Fuerzas iraquíes han conseguido entrar en el barrio de Al-Tank, en el oeste de la ciudad de Mosul. Hasta el momento ha sido uno de los principales bastiones del llamado Estado Islámico en la parte occidental de la tercera mayor ciudad de Irak. En esta última ofensiva, el ejército de Irak habría conseguido irrumpir en uno de los mayores barrios populares del centro de la mitad oeste de Mosul. En el barrio de Al-Abar, en el extremo oeste, prosiguen los violentos combates con los islamistas quienes intentan frenar el avance de las tropas de Bagdad con vehículos bomba. En las zonas de Mosul, tomadas al Estado Islámico, la situación sanitaria es límite. La basura se acumula y no hay ni luz ni suministro de agua. Esto es un desastre completo. Si vas a cualquier barrio verás montañas de basura acumulada. Mi casa está en la zona de Al-Sadir y hace una semana cargamos ocho camiones grandes de basura de un solo sitio. Hay mal olor y riesgo de enfermedades que podrían propagarse. Casi 300.000 personas han abandonado sus hogares en el oeste de Mosul desde el inicio de la ofensiva sobre esta parte de la ciudad en febrero. Algunas clases acogen a alumnos. La difícil normalidad se abre paso lentamente y con dificultad.